Hola, me llamo Mónica Romero y soy la fundadora y directora de Spanish Express en Londres y Barcelona. Me considero una lingüista innata, una apasionada de la lengua y la cultura, con todas las derivaciones existentes. Hola, mi nombre es Jara Duro y soy técnica audiovisuales y diseñadora multimedia. Trabajo en la provincia de Barcelona y soy colaboradora principalmente de Science into Images y Spanish Express. Llevo más de 20 años impartiendo clases de español para extranjeros, formando a profesores de español y trabajando en proyectos de traducciones y correcciones, tanto en español como en inglés. Además, junto con un gran equipo de profesionales, me dedico a crear materiales didácticos para la enseñanza del español como segunda lengua. Yo llevo más de 6 años trabajando en creación audiovisual, edición, grafismo, creación de contenidos para páginas web, contenidos didácticos, MOOCs, etc. Y mi especialidad es la creación y edición audiovisual, aunque también me dedico al diseño multimedia, editorial, web y a la fotografía. Para mí es muy importante generar materiales didácticos que sean lo más parecidos a la realidad. Y esa experiencia la he adquirido con el tiempo y las casi dos décadas que llevo trabajando en el aula como docente, donde he obtenido grandes conocimientos sobre metodologías didácticas y tendencias didácticas en la educación. A través de mis vídeos pretendo estimular a los estudiantes para que puedan aprender de una forma amena, proporcionando los contenidos audiovisuales que sirven de apoyo a los materiales escritos. Si tienes alguna duda o sugerencia, no dudes en ponerte en contacto con nosotras, en el email que aparece en la pantalla. Nos vemos en el curso de expresiones en español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!